Preposiciones compuestas. El sol detrás de una nube. Las muñecas están al lado de la otra. Un pajarito encima de una pelota de béisbol. Vete el por delante de alguersuari. Conejos dentro de tazas de café. Gatitos debajo de un árbol. Describa las ilustraciones. Un barco dentro de la botella. Una chica detrás de la puerta. Una niña encima de una calabaza gigante. Un barco dentro de tazas de café.